Vengo, 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 cabrón desde abolengo Lucho por lo que falta y defiendo lo que tengo Si palabra me sobra y con huevos lo sostengo Me aconsejo mi abuelo, no seas ningún sopenco Tengo tan mala fama, por eso ando bien trucha No me espanta su facha, hijo de su mamalucha Porque la oveja negra será la que me escucha Nunca busco las sombras y ya traigo cachucha Si me fumo la verde, la risa me da gacha Si yo soy el que picha, tú eres el que la cacha Yo sé cómo se pizca, cómo es que se talacha Siempre le doy bien duro y tengo tan buena racha Para que quiero mucho, feliz teniendo poco Si el perico da gripa y con Mari yo me enfoco Soy el que rompe reglas, peligro yo provoco Psicopata de mente, yo sigo siendo loco Ya tomé ese camino, ya no tengo pa' cuándo Si me encuentro un amigo, lo ayudo y lo levanto Si lo digo, lo cumplo, los chapetes no aguanto Con damas caballero y con rimas yo le canto Sabe que somos reales, no andamos con manada Que son como las putas, siempre andan descaradas Somos la pura verga, la tenemos parada Esa es la pura neta, se le quedó atorada Nunca podrán conmigo esa bola de cabrones Menos amenazando, cantando con sus tones Esa mierda es basura, suenan bien reguetones Aunque cantes de calle, pero nunca le pones Cuando no tienen nada, se notan los carnales Hasta atando en la cama y cerrado en los penales Desde el año estoy contigo, yo me pregunto cuáles Pronto vendrán de envuelta, pinches batos puñales You know what's coming from, you will come to my home Howdy you fucking crazy, pero soy más cabrón Maybe you want a problem, I give you my phone Only you take it easy, this is my fucking song You know what's coming from, you will come to my home Howdy you fucking crazy, pero soy más cabrón Maybe you want a problem, I give you my phone Only you take it easy, this is my fucking song I give you my phone, I give you my phone Every phone